Llegué a Bioson pesando 91 kilos, teniendo problemas de inseguridad, de salud, molestias, estrés. Mi vida ha cambiado gracias a la alimentación, al ejercicio. Con Bioson he logrado grandes cambios. Estoy pesando 73 kilos. Mi alimentación es buena, mis problemas han desaparecido. Desde la primera semana he visto resultados, he visto cambios. De entrada bajé 1 kilo 200. Me siento con más energía, con más fuerzas y me siento más segura de mí misma. Hola, mi nombre es Janet. He bajado 20 kilos en Bioson. Antes era talla 13, ahora soy talla 7. Me siento muy feliz porque ha cambiado totalmente mi vida. Me enseñaron a comer. Tengo 5 tiempos de comida. No me quedo con hambre. Los invito a que vengan a Bioson. Hola, soy Cherlyn. Yo en la clínica Bioson he bajado 10 kilos y por eso los invito a que vengan a Bioson.